Ana Paula niega ser maltratada Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que este martes de TV Notas la revista dio a conocer que Ana Paula estaba siendo víctima de maldito Pues aseguraron que su novio actual de nombre Alex Hoyer estaría lastimando a la cantante Ellos aseguraron que una fuente cercana a ella les avisó Que la actriz y cantante nuevamente estaba pasando por una situación en la que se comprometía su seguridad Pues este novio que tiene también la estaría maltratando Sin embargo Dana de inmediato a través de redes sociales decidió desmentir eso Y no solo eso, se mostró indignada ante lo que la revista publicó Primero publicó un tuit que decía lo siguiente Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista Sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares Poco minutos después subió otro tuit que decía lo siguiente Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas Y con una nota de mal gusto, subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer Así como la de muchas mujeres publicadas en este medio Con esto Dana Paula no aclaró si sostiene o no una relación con este cantante Pero si deja en claro que de ninguna manera dejaría que nadie la maltratara Gracias por tu interés en nuestras notas Y si crees que esta información puede interesarle a alguien más Compártelo por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!